La vida es un cantino y no es la vida, a mi no me loco el culo De esta puta, pero no es marico, de que no es un premarico De que no es un premarico, de que no es un premarico De que no es un premarico, de que no es un premarico